Música Lo que quiere es salirte conmigo afuera Tranquila mami no te voy a chupar la sangre Tan solo acariciarte y poder besarte Cogerte de la mano y por el mundo pasearte No soy un soñador, solo alguien quiere amarte Sé que mi voz te hace sentir muy golfa Que me susurro en tu oído, te moja la pampa No te preocupes mi amor, yo sé lo que quieres Lo que quiere es salirte conmigo afuera Yo sé lo que quieres Lo que quiere es salirte conmigo afuera A trabajarte de los pezones Música Tranquila mami no te voy a chupar la sangre Tan solo acariciarte y poder besarte Cogerte de la mano y por el mundo pasearte No soy un soñador, solo alguien quiere amarte Sé que mi voz te hace sentir muy golfa Que me susurro en tu oído, te moja la pampa No te preocupes mi amor, yo sé lo que quieres Lo que quieres es salirte conmigo afuera A trabajarte de los pezones Lo que quieres es salirte conmigo afuera Lo que quieres es salirte conmigo afuera A trabajarte de los pezones No te preocupes mi amor, yo sé lo que quieres es salirte conmigo afuera